Y sean todos bienvenidos A este, su programa preferido ¡Aprende Más! Recuerden que a nosotros nos pueden conseguir en las redes sociales Como arroba aprendemás RD O en su defecto, arroba RD aprendemás Lo que cambia es la RD A veces está adelante y a veces está detrás Con ustedes por acá, Heriberto Victoria El día de hoy tengo un tema espinoso Un tema Que digamos que de algún modo Cambia, digamos El comportamiento médico De una enfermedad Que según la OMS 9.1 millones de personas Fallecen cada año Repito 9.1 millones de personas Fallecen cada año Según la OMS Básicamente, esta enfermedad De la cual yo estoy haciendo A la cual estoy haciendo alusión Es el cáncer Y resulta Que Rusia Ha dado un paso al frente Con relación a lo que ha sucedido Con esta enfermedad Que bien sabemos Tiene muchos años Afectando y aquejando A la población mundial Pero ningún país De algún modo Se había Digamos que animado A tratar de Solucionar este problema Resulta Que ustedes saben Que hay algún tipo De enfermedades Para las sociedades Médicas Que se convierten En un negocio El cáncer Temas relacionados Con el azúcar El colesterol Que también se relaciona Con temas Cardiovasculares Y Bien sabemos Que un enfermo De diabetes Es un enfermo Que compra Medicamentos Básicamente Durante toda su vida A menos Que corrija Sus procesos alimenticios Lo que sabemos Que normalmente No sucede Porque Hablando del dominicano Al dominicano Le gusta su pica pollo Le gusta su pan Le gusta su arroz El loco con la yuca Y todos esos son elementos Que lo único Que le hacen al cuerpo Es Muchísimo daño Tomando eso Como referencia Y con el tema Que estoy tratando En este momento Rusia De algún modo Con la innovación De lo que sucedió En la pandemia En el tema De Digamos La modificación Y el tratado Del ADN Digamos Que tiene el proyecto De utilizar La misma base De la tecnología Que utilizó Con Lo que ya conocemos De la pandemia Por allá Por el 2019 Hasta casi El 2022 En la modificación De lo que es El ARN mensajero Básicamente Tomando esta misma Técnica Permite O tratan De diseñar Algún tipo De vacuna Que pueda Entrar Al sistema Inmune Identificar Y destruir Aquellas células Que son dañinas Recuerden bien Que lo que corresponde Al tema Del cáncer Realmente Se identifica Como esto Como células cancerígenas También se hablan Del tema De los radicales Libres Navegando En el cuerpo Del ser humano Lo cual Ocasiona Que estas células Se propaguen De manera exagerada Creando este efecto Tan negativo En el ser humano Los Ensayos Iniciales De este Procedimiento Que están desarrollando En Rusia Básicamente Vienen tratándolo Con lo que es El Melanoma Recuerden que El melanoma De algún modo Se centra Digamos En cáncer Muy agresivo Que es en la piel Y que Normalmente Suele ser Muy mortal Por su Rápida capacidad De mutación Porque se transforma Muy rápido Y porque se propaga Demasiado rápido A los órganos Básicamente Lo que ellos Han intentado hacer Es Con un impacto En la salud Mejorar la economía De la gente Porque en Rusia Están abocando A tomar como una Referencia De que Una familia En la cual En uno de sus miembros Hay una enfermedad De esta categoría Es una familia Que indudablemente Básicamente Queda en la quiebra Y ellos están tratando De evitar esto Más allá Del tema De la dimensión Clínica Ellos toman Este avance Como interrogantes Y oportunidades En el sentido De que La industria En términos Generales De lo que es El asunto De la farmacéutica Ellos entienden De que podría Alcanzar Unos 196 millones De dólares Digamos Una estimación En cuanto A pérdidas Porque los tratamientos Actuales Que se utilizan Para el tema Del cáncer Son muchísimo Más elevados Porque sabemos Que para el cáncer Tenemos tratamientos Que suponen Mejorar la condición Y la calidad De vida Del individuo No obstante El individuo Se somete A rigurosos Exámenes Cada seis meses Porque la verdad Es que nunca Queda totalmente Libre de esto Sin embargo Con esta carrera Vamos a decirle Mundial contra el cáncer En donde Rusia Definitivamente Ha dado un paso Al frente Ya explora Digamos De algún modo La empresa interna De esa nación Digamos De manera Biotecnológica Tratando de tratar Crear avances Digamos En el sector Encológico Con cuestiones Cerca de lo Que es la biotecnología La inteligencia artificial Y terapias Que en este sentido No van a ser generalizadas Sino personalizadas O sea Cuando usted tenga Un caso De tema de cáncer A usted lo van a tratar De acuerdo A su realidad Y a la forma En la que se comporta Su celular Porque si es cierto Que el ADN humano Tiene elementos Que son comunes También es una realidad Que el ADN Entre individuos Siempre es muy variable Entonces Un aplauso por Rusia Que sabemos Que cuando Empezó la pandemia Por allá Por el 2019 Fueron de los primeros Países Que Desarrollaron Una vacuna Que fue Eficiente Para Lo que era La Digamos Detener un poco Lo que era La propagación Del Del virus En aquel momento Un aplauso por Rusia Porque ahora Otra vez Está tomando Dar un paso Al frente Abocando Primero En proteger La salud Y la mejoría De las familias En lugar De propiciar Lo que es el beneficio De las grandes Corporaciones Farmacéuticas Que para nadie Es un secreto Que son Multimillonarias Y viven Y viven De nuestras Enfermedades Nada Recuerden Que hemos Estado hablando Por acá En su programa Preferido Aprende Más Que aparecemos En las redes sociales Como Arroba Aprende Más RD O en su defecto Arroba RD Aprende Más Por acá Con usted Hablando Eliberto Victoria Y recuerden Que nos pueden Conseguir En nuestro Whatsapp Al 829 222 0043 Hasta la próxima